Hay algunos que por amor están dispuestos a todo Hacer coreografías para pedir matrimonio Encender las luces de una torre y formar un corazón Pegar carteles por las calles Incluso lanzarse por un edificio Mira este sorprendente video ¡Oh my God! Bien pesada la broma, pero igual le dieron el sí Menos extremo, pero igual de tierno Fue el mensaje que le escribió un hombre en el diario La Estrella de Arica Que le agradece a su esposa por los 30 años de matrimonio que llevan ¿Será él uno entre mil? ¿Qué tan romántico somos los chilenos? Yo creo que el chileno más que romántico Un poco mamona, hablo por el hombre chileno Que tiende siempre a buscar una mujer parecida a su mamá Y ahí se basa ese romanticismo Buscando que le cocine parecido, que le hable igual Que sea físicamente ojalá parecida No tanto, tengo mis quejas ahí ¿Qué te ha pasado? No, 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 he tenido buena suerte Pero creo que falta un poco de romanticismo No sé si romántico sea la palabra Cebollero yo creo Cebollero, exagerado Quizá Relativa, yo digo una escala media Pero quizás no todos sean tan fomes o sí Salimos a la calle a preguntar ¿Qué es lo más romántico que han hecho por amor? Y mire lo que nos respondieron Aunque es un hombre casado Ha reconocido ser muy romántico Y que le encanta el matrimonio y vivir en pareja Jaime Coloma es sin duda Uno de esos hombres que están en extinción He hecho hartas cosas Puedo ir a buscar a... He hecho hartas cosas Yo soy bien romántico Pero en realidad son cosas más bien privadas Pero he hecho hartas cosas Es bien romántico la verdad Ojalá uno se encontrara con más hombres así más a menudo El que también nos sorprendió harto fue Willy Sabor A pesar de su risa pegajosa y sus bailes Parece que cuando se toma las cosas en serio Resulta ser bastante galán Claro, recordemos que es cantante ¿Quiere saber qué hizo por amor? Yo creo que lo más romántico que he hecho Es cuando me casé Le canté una canción de Elvis Pérez Que se llama Lo maravilloso de ti Que nunca la he cantado en vivo Me preparé para cantársela por primera vez A mi señora el día que me casé La canté delante de todo Salí muy bonito Súper jugado, ¿no? Pero los hombres no son los únicos que se están arriesgando por amor Porque las mujeres también cada día están demostrando Ser las que llevan el romanticismo ¿Se imagina a Ángela Prieto como una mujer romántica? Sí, fíjate, con los años me he puesto cada vez más romántica Me gustan los detalles ¿Qué cosas románticas? Regalar flores ¿Eres de regalar flores? También, sí No solo los hombres Invitar a comer unas ricas ostras Una rica comida Mi esposo no es romántico Pero sí me ama Pero no es romántico Le cuesta mucho ¿Cuál es? No ¿Por qué? No Eh... Porque no, mamá No son románticos para nada Románticos Y yo creo que el sexo femenino sigue siendo romántico El masculino no tanto Es más práctico La verdad es que tanto hombres como mujeres Están cada día más dispuestos a demostrar su amor Sin importar lo que les digan Incluso que los rechacen Lo que manejé Creo que fueron como 15 horas seguidas de noche O sea, salí muy tarde Y llegué a otro lugar como 15 horas Para que me dijeran que no Bueno, a veces pasa Chuta Si a él lo rechazaron ¿Qué queda para los demás? Pobre hombre Mejor venga al programa Que acá lo consolamos Y no es el único Porque parece que a veces Cupido se equivoca En temas de amor Mire estos videos de hombres Que no les fue muy bien You truly make me the happiest person on earth Me voy a tomar un tiempo chiquito Y momento La locura es que ha sido un hombre enamorado, ¿no? ¡No! Paso con mi micro No quieren Igual digamos las cosas como son Hay montones de videos donde parejas se la juegan por amor Y acá nuestros famosos son harto fomes Pero algunos igual han querido imitar estas nuevas formas de declararse a sus parejas Mire a este joven chileno de gran corazón Que viva el amor a cualquiera se le pone la piel de gallina de emoción Pero a veces con unos pequeños detalles basta, mientras sea con sinceridad Mientras más detallista las cosas más bonitas, cosas chiquititas siempre son las más románticas Y me han regalado flores, chocolate, pero eso es como lo normal de un chileno ¿Qué? Yo creo que algunos sí Repasemos, tenemos coreografías para declarar amor, canciones para demostrar el cariño Flores solo para recordar que te quieren viajes de largas horas para ver a la pareja ¿Cómo no pensar que sí hay hombres románticos? Oh mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, no es así No, no Dice que en pedir no hay engaño Dígale a su pareja que le gustan esos pequeños detalles Y quien sabe, si no se le ocurre, animes usted y reviva su amor